Buenas tardes a todos. Me llamo David Williams. Soy el gerente del programa de Agricultura, Recursos Naturales y Cambio Climático aquí en el ICA, un grupo interamericano para la cooperación en la agricultura. Este es el primer webinar que estamos implementando dentro del marco del proyecto del Portal Regional para la Transferencia de Tecnologías y la Acción frente al Cambio Climático en América Latina, que va por los siglos regata. Es un programa implementado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de PENUMA. Estamos organizando esta serie de webinars, en este caso con el apoyo del programa de investigación del CQI-AR, de los centros internacionales, en su programa de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, CCAPS, y también con el apoyo del Consejo Agropecuario Centroamericano, el CAC. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros el doctor Walter Bastian. Walter es el director del programa de servicios climáticos y líder del programa para América Latina y el Caribe del International Research Institute for Climate and Society, del Earth Institute de Colombia, Columbia University, en Nueva York. Ahora Walter nos va a hablar sobre los pronósticos estacionales y su uso en la toma de decisiones para el sector agropecuario en los países centroamericanos. Antes de empezar, Walter, por favor, solo un recordatorio para todos los que están sintonizados. Tenemos personas oyentes de casi toda la región centroamericana, también de Colombia, México y Perú. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Adelante, Walter, y muchas gracias por su participación en este primer webinar del proyecto Recasa. Adelante. Bueno, muy bien. Antes que nada, buenas tardes para todos. Es un gusto formar parte de este esfuerzo. A mí me hubiera gustado hablar también un poco más del enfoque que estamos utilizando en el IRI, en el tema general de cambio climático, pero especialmente adaptación. Pero seguramente tendremos oportunidades de seguir intercambiando conceptos en ese sentido. Entonces, hoy yo me voy a dedicar exclusivamente al tema de pronósticos climáticos estacionales y la toma de decisiones. Y de antemano tengo que disculparme porque este webinar está pasando justamente en dos días en los cuales nuestro instituto está bajo una review con personas de todo el mundo, con personas de todo el mundo que han venido un poco a ver en qué estamos en el IRI y a discutir los pasos futuros. Así que, lamentablemente, tengo un tiempo muy, muy restringido. De cualquier manera, les va a quedar a todos mi información de contacto y con mucho gusto seguimos conversando este tema en el futuro. Empezando entonces con los pronósticos climáticos y el proceso de toma de decisiones. En primer lugar, ustedes saben, los pronósticos climáticos estacionales hay muchos buenos. Yo incluiría el que se hace en nuestra institución como uno de ellos. En Australia hay buenos en el Centro Europeo, en Brasil, el propio Comité Regional de Recursos Hídricos de América Central, el CIFEN. Pero también, ustedes saben, hay muchos malos, hay muchos pronósticos que son fácilmente disponibles y que por tener buen marketing, buena prensa, llegan fácilmente a los usuarios y terminan, digamos, agregando ruido a lo que es la comunicación de estas herramientas. Más adelante, si queda en la discusión, podemos entrar un poco más con eso. Pero simplemente para refrescar la memoria, ¿qué son estos pronósticos climáticos? Digamos que lo que estamos tratando de hacer es tener una idea de cómo van a ser las condiciones climáticas de los siguientes tres meses. Y lo que puede pasar en los siguientes tres meses, dicho de una manera simple, es una de tres cosas posibles. Por ejemplo, lluvia. Las precipitaciones pueden estar por debajo de lo normal, las precipitaciones pueden estar alrededor de lo normal, o las precipitaciones pueden estar por encima de lo normal. Y si nosotros no sabemos nada de lo que puede pasar en los siguientes tres meses, esas tres cosas tienen la misma chance de ocurrencia. 33% cada una de estar la lluvia por encima, por debajo o cerca de lo normal. Lo que sucede en algunos años y en algunas zonas del mundo y en algunas estaciones es que hay fenómenos que tienen que ver con los océanos, con la interacción de la atmósfera con los usos de la Tierra que hace que esas chances cambien. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les estoy mostrando en ese mapa, en ese pronóstico climático hay una región en el noreste de Brasil en donde ahora la probabilidad de que la lluvia esté por debajo de lo normal, en vez de ser el 33%, es 60%. Y otras zonas, por ejemplo en Guyana, en el este de Venezuela, en donde las precipitaciones en vez de tener el 33% estar por encima de lo normal, tienen 60% estar por encima de lo normal. Esa es la información que brindan los pronósticos climáticos. Cambios en las probabilidades de que la lluvia esté por encima, por abajo o cerca de lo normal. Que en idioma criollo, en realidad lo que están diciendo es cuál es la probabilidad de que en la próxima estación llueva más que lo normal, menos que lo normal o alrededor de lo normal. Y cuando se empezó a trabajar en esto, en este tema, y cuando se explicó y la gente empieza a entender, los usuarios, que esta es la información que se brinda, la primera reacción es de una enorme desilusión. Es decir, la reacción es, bueno, están usando supercomputadoras, algunos de los mejores grupos científicos del mundo, y resulta que lo que me dan de información es esto. Esto que en realidad es un cambio en las probabilidades, que no me dice mucha cosa. Un par de comentarios a esa reacción de desilusión. Una cosa que yo me he preguntado muchas veces es, ¿por qué esa misma desilusión no existe en otras áreas? Por ejemplo, en la agricultura, los precios esperados de los productos que estamos sembrando es una información clave para la toma de decisiones. Y en el mejor de los casos, la información que un agricultor tiene sobre los precios esperados de las comoditas, su producto que está planeando sembrar, en el mejor de los casos, lo que los economistas brindan es una información que dicen, bueno, las condiciones del mercado internacional hacen que la próxima estación de crecimiento, el precio del maíz, por ejemplo, tiene un escenario optimista. O el precio de la soja tiene un escenario pesimista. Y los agricultores se quedan encantados con esa información. Sin embargo, por alguna razón, cuando se discute el tema clima, este cambio en las probabilidades, que es una cosa yo diría bastante más precisa que lo que se brinda en la economía, igual parece que fuera insuficiente y de alguna manera deja ese sentimiento de desilusión. Ahora, la otra cosa que quería comentarles con esto es enfocar esta situación desde otro punto de vista. Y lo que ustedes están viendo ahora son datos mensuales de precipitación para una localidad de Guatemala y como promedio de los últimos 70 años. Entonces, lo que muestra la gráfica es la lluvia de enero, de febrero, de marzo, etcétera, la lluvia mensual promedio a lo largo del año. Esa es la lluvia mensual promedio de esos 70 años. La otra cosa que es interesante es elegir al azar 10 años de esa serie de tiempos, de esos 70 años, y ahora, en vez de graficar el promedio de todos los años, graficar la lluvia mensual de esos 10 años que se eligen al azar. Y yo les sugiero que hagan esto para cualquiera de las zonas donde ustedes trabajan y van a tener resultados muy parecidos. Entonces, ¿qué pasa cuando graficamos los 10 años al azar, la lluvia mensual de 10 años al azar? Esta es la figura que se obtiene. En la figura se sigue viendo lo que es el año con valores medios de largo plazo, la línea negra gruesa, y después cada una de las otras líneas de colores es la lluvia observada en cada uno de esos años, la lluvia observada mensual. Entonces, en esa gráfica, encuentren un año que se parece al año promedio. No se gasten porque no hay. No existe un año que se parezca al año promedio. Si hubieran elegido otros 10 años al azar, hubieran tenido resultados similares. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? En primer lugar, ningún año se comporta ni parecido al año promedio. Estadísticamente, eso se puede expresar, que la probabilidad de que un año sea promedio es cero. Sin embargo, póngase a pensar cuántas de las medidas de planificación, de decisiones, toma de decisiones en la agricultura, en la gestión de recursos hídricos, se basan en esperar un año promedio. Hay muchas, muchas decisiones que se basan en un año promedio. Se siembra el cultivo en determinada época porque en promedio la lluvia hace tal cosa, o la temperatura hace tal cosa. Pero estamos planificando, tomando decisiones en base a un año que sabemos no va a existir, un año que tiene probabilidad de existencia cero. Entonces, la pregunta es, ¿podemos usar alguna información que sea un poco más útil que esa? Una respuesta a eso son los pronósticos climáticos, que pasamos de planificar en base a algo que tiene probabilidad cero, a planificar en base a algo que tiene una probabilidad distinta de cero. Ahora, ¿qué es lo que ha venido pasando en los últimos tiempos? Los pronósticos climáticos estacionales están disponibles desde el año, desde fines de los 90. Entonces, a medida que las instituciones como el CRRH y otros han comenzado la interacción con usuarios, típicamente eso genera nuevas demandas. Y hoy se están generando nuevas demandas y respondiendo desde la ciencia con nuevos productos. Lo que había hasta hoy era nada más que la lluvia total esperada para los próximos tres meses. Para el sector agropecuario, para el sector de gestión de recursos hídricos, hay otras informaciones que son más importantes que simplemente el total acumulado. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tormentas muy fuertes en los próximos tres meses? O, ¿cuál es la probabilidad de que existan periodos de 15 días consecutivos sin lluvia? Lo que en inglés le llaman el dry spell. O, en términos más generales, ¿cuál es la predictibilidad del tiempo dentro del clima? Lo que es interesante y bueno y optimista de esto es que algunas de estas variables, que le llamamos del tiempo dentro del clima, o sea, periodos sin lluvia, tormentas muy grandes, tienen una predictibilidad que es incluso mayor que la lluvia acumulada en tres meses. Y eso coincide además con un mayor interés de la demanda. Entonces hay un panorama alentador para el futuro. La otra cosa que ya empezó a hacer el IRI es, en vez de proporcionar información solamente en base a esos terciles, o sea, esos grupos de... por encima, por debajo o cerca de lo normal, ahora se está produciendo, y ya está en la página web disponible para los que quieran verlo, esos mismos pronósticos que ustedes pueden elegir un valor. Por ejemplo, les puede interesar a ustedes saber cuál es la probabilidad de que en los próximos tres meses llueva más de 150 milímetros. Entonces, eso le da más flexibilidad y esperamos nosotros que además de información más útil. Ahora, incluso mientras estamos con estos pronósticos en base a los terciles, ¿cómo se pueden usar? En forma práctica, ejemplos prácticos. Depende de una cantidad de cosas, pero supongamos que estamos frente a una condición en la cual el productor tiene flexibilidad. Entonces, por ejemplo, tiene un sistema de producción que está diversificado, que tiene más de un cultivo, y supongamos simplemente como un ejemplo que en general, ese productor siembra 30% del área con maíz, 40% con soja y el 30% restante con sorbo. Eso es lo que normalmente hace el productor. Pero entonces, ¿qué tienen de características esos tres cultivos? Y bueno, supongamos que en ese ambiente, el maíz es más sensible a la falta de agua, pero por otro lado tiene muy buenas ganancias cuando el año es bueno. La soja es menos sensible a la falta de agua y tiene ganancias también razonables. El sorbo, en cambio, es menos sensible a la falta de agua, pero tiene menos expectativa de ingresos. Entonces, ¿cómo utilizar esa información con tres tipos de pronósticos? Como los que figuran en esta diapositiva. Es decir, un pronóstico como el de la más, el de más a la izquierda, en donde claramente el escenario más probable es de lluvia por debajo. O un pronóstico como el de más a la derecha, en donde el escenario más probable es lluvia por encima de la normal. Lo que puede hacer un productor que tiene un sistema de producción flexible es modificar sus decisiones normales, modificar el área sembrada para cada cultivo, modificarlo en forma proporcional a cómo cambia la posibilidad de que la lluvia esté por encima o por debajo. Eso es un ejemplo, un ejemplo muy práctico. Si hay sistemas de producción flexibles, utilizar esa flexibilidad en forma proporcional a los cambios en las probabilidades de lo que se está pronosticando. Otros ejemplos que podemos también dejar para la parte de discusión es en sistemas, por ejemplo, que son regados. Un productor puede tener un sistema de riego diseñado para regar 50 hectáreas. Bueno, una de las preguntas que se puede hacer el productor es, dado que ahora se espera una alta chance de lluvia por encima de lo normal, me puedo arriesgar a sembrar un poco más de cultivo y sabiendo que voy a tener menos necesidad de riego. O lo contrario, sabiendo que hay una alta chance de lluvia por debajo de lo normal, puedo sembrar menos cantidad de área porque creo que voy a tener más necesidad de riego. O otros ejemplos, en un sistema de producción ganadero, si se espera una situación de lluvia por debajo de lo normal, en una etapa crítica para la producción, puedo vender el ganado antes. De repente recibo un precio que no es tan conveniente como lo pensaba, pero mucho peor es después tener que vender ganado cuando se está en medio de una sequía, que es cuando ahí, digamos, que se aprovecha a pagar muy, muy poco cuando se compra ganado. Ejemplos concretos y prácticos, ustedes seguramente en cada uno de sus ambientes tendrán ejemplos similares. Entonces, desde el punto de vista estrictamente práctico, ¿cómo usar esta información? La primera pregunta que yo creo que uno tiene que hacerse es ¿cuán sensible es el sistema de producción en el cual estamos trabajando? Yo les ponía el ejemplo de una empresa comercial que tiene flexibilidad, que puede elegir qué cantidad de área destinada a distintos cultivos. Lo cierto es que la realidad de la agricultura de subsistencia es muy diferente y esos productores de subsistencia, de agricultura familiar, normalmente le dedican toda el área que pueden a cultivos que son fundamentalmente destinados a su propio consumo. Entonces, de ahí la flexibilidad es mucho menor. El otro elemento importante es pensar cuánto cuesta cambiar la decisión. Si normalmente yo tengo un sistema al cual he aprendido a manejar y tengo que hacer un cambio basado en un pronóstico climático, ¿cuánto me cuesta hacer ese cambio? ¿Cuánto se arriesga al cambiar la decisión? Por ejemplo, si yo digo, veo que el pronóstico climático está mostrando un 50% de chances que la lluvia esté por debajo de lo normal, es un cambio significativo frente al 33% climatológico, digamos. Ahora, el decir que hay 50% de chances esperados de que la lluvia esté por debajo de lo normal, también quiere decir que hay 50% de chances de que la lluvia esté por encima, por cerca de lo normal. Entonces, el pronóstico probabilístico tiene ese desafío. Es el desafío que uno nunca está seguro, y de hecho, cuando hablábamos hoy de pronósticos climáticos malos, son los pronósticos climáticos que dicen cosas como en la próxima estación de crecimiento va a haber una sequía, o en la próxima estación de crecimiento la lluvia va a ser más alta que lo normal. Científicamente eso es imposible, y entonces, o bien la persona o el instituto que está liberando información de ese tipo, o bien tiene un problema de comunicación, que en vez de decir lo más probable es tal cosa, y simplemente dice el escenario más probable, o bien es un pronóstico que está sencillamente mal hecho. La otra pregunta típica que uno tiene que hacerse cuando está intentando usar estos pronósticos es ¿cuánto cuesta equivocarse? ¿Cuánto cuesta equivocarse porque se pierde ingreso? ¿O cuánto cuesta equivocarse porque se deja de ganar? O sea, si se espera, por ejemplo, una estación de lluvia normal o mejor que lo normal, y yo diseño mi sistema de producción en base a eso, y resulta que después llueve menos, ¿cuánto me cuesta esa equivocación? Y lo contrario, si yo lo que espero es una lluvia baja o normal, y entonces me cuido mucho y hago un sistema más conservador, que por lo tanto tiene menos capacidad de ingreso, ¿cuánto dejo de ganar por tomar esa decisión? Esas son las preguntas prácticas que uno puede empezar a hacerse para usar estos pronósticos. Otra pregunta clásica, ¿hay cosas que se pueden hacer sin arrepentirme? O sea, sea lo que sea, espero un escenario favorable o desfavorable. ¿Hay alguna modificación que pueda hacer que no me cueste demasiado? ¿Que pase lo que pase no me va a significar una gran pérdida económica? Y otra cosa fundamental, en situaciones en las cuales yo estoy tomando decisiones, ¿yo tengo algún mecanismo de defensa? Por ejemplo, si soy un productor de subsistencia, un productor familiar, ¿tengo disponibles programas de seguros? ¿Tengo yo un seguro, por ejemplo, en base a índices que me permita cubrir si el año es malo? ¿Mi país tiene fondos de emergencia que fácilmente se movilizan para los casos en los cuales hay problemas serios de producción de alimentos? Son otra de las cosas fundamentales, uno tiende a pensar simplemente en la información climática y lo que voy a hacer yo, pero el entorno donde se está produciendo y por lo tanto el entorno donde se quiere usar ese pronóstico es fundamental. Es completamente distinto para un productor agropecuario tomar decisiones usando la información de un pronóstico, si tiene un seguro que si no lo tiene. Cosas que hemos aprendido, estas son todas lecciones que yo les digo, hemos aprendido a lo largo de los 15 años de vida que tiene nuestra institución. Hay otro factor que a veces es el más difícil de explicar y de considerar, que es el factor humano o el factor institucional. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. En un país de América del Sur, un colega nuestro, trabajador de la universidad, todos los meses le brindaba a demanda, como este instituto le demandaba, información sobre la situación del niño, información sobre pronósticos climáticos, a una institución que era clave en lo que era la generación de energía hidroeléctrica para ese país. Después de varios años de generar esa información y de brindarla a la empresa hidroeléctrica, a la institución que maneja la energía hidroeléctrica, este colega mío quería evaluar el impacto de esa información. Entonces fue, se reunió con esta persona y le dijo, dígame usted, ¿cómo están usando esta información que le brindamos nosotros en la universidad? Y la respuesta del señor este que gestionaba recursos hídricos para energía fue, no la usamos para nada. Es gran sorpresa del colega, del profesor de la universidad. Y después le aclaró, la verdad es que no la usamos, porque cambiar el sistema de toma de decisiones que se viene usando en nuestro país en los últimos 30 años, cambiarlo por algo nuevo y que después resulte en fracaso, significa que yo me quedo sin trabajo. Ahora, por otro lado, si viene el board de directores a preguntarme cómo estamos utilizando la información del niño, que yo veo que en Australia se usa, que en otros países, yo les muestro el resultado de ustedes y ahí me quedo tranquilo. Estoy cubierto por todos lados. Eso que es un ejemplo sencillo y bastante grotesco, en realidad lo que muestra es que si uno de verdad, especialmente a nivel institucional, una cooperativa agropecuaria, un sistema de seguros, o una empresa que gestiona aguas, si uno de verdad quiere introducir una innovación, esa innovación tiene que tener el respaldo institucional, porque si no tiene el respaldo institucional, y hay otro ejemplo que lo hemos vivido de cerca nosotros, esa persona que incluye la innovación, el uso de información climática para mejorar la toma de decisiones, el primer año en el que hay una crisis, la primera cosa que pasa es que esa persona pierde su trabajo. Es fundamental dentro del entorno que uno tiene que contemplar para el uso de esta información, es fundamental esa parte, qué respaldo institucional hay para introducir una innovación como esa. En definitiva, lo que hemos aprendido es, la mejor manera de utilizar esta información es, proveer toda la información posible, asegurarse que está comunicada de una manera lo más entendible posible, y eso normalmente implica tener programas de educación, a usuarios de distinto nivel, desde ministros, hasta gente que maneja recursos hídricos, hasta productores agropecuarios, en cómo utilizar esa información. Eso es fundamental, que haya una buena capacitación de entender qué son los pronósticos, y entender cómo usarlo. Y la otra cosa que también es importante, es, entre todos los que estamos trabajando en la provisión de información, interacción con los usuarios, entender que lo máximo que podemos hacer con información climática, es informar la toma de decisiones. Pero, cuanto más conocemos los sistemas de producción en donde estamos trabajando, más es evidente que el clima es una de muchas, y enfatizo, de muchas variables. Entonces, no crear la falsa expectativa de que por tener una buena información climática, la decisión va a ser fácilmente mejorada, sino que es la información climática incorporada a un sistema de decisión que tiene una cantidad de variables a ser considerada. En el IDI, en el Instituto Internacional de Investigación para el Clima en la Sociedad, venimos trabajando en lo que le llamamos gestión de riesgos climáticos de hace bastantes años, y venimos trabajando en riesgos que tienen que ver con el clima a distintas escalas, desde días, pasando por meses, pasando por las estaciones, y más recientemente, los últimos seis o ocho años, en décadas, y en cambio climático. Y además estamos trabajando desde sistemas de producción agropecuaria, pero también con sistemas de salud humana, con gestión de desastres, con ecosistemas naturales, etc. Entonces, es un mundo de trabajo que es realmente heterogéneo y complejo. Entonces dijimos, bueno, antes que nada definamos un marco conceptual, cómo vamos a enfocar en general nuestro trabajo. Y una de las maneras como hemos definido ese marco es en base a cuatro grandes pilares. El primero es identificar vulnerabilidades y oportunidades relacionados a la variabilidad y al cambio climático. Entonces, eso lo hacemos muy, trabajando muy cercamente, muy, digamos, interactivamente con los usuarios, con los quienes trabajamos. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables o que ofrecen oportunidades? ¿Qué sistemas? ¿Qué componente dentro del sistema es más vulnerable o tiene más oportunidades? Ese es el pilar uno. El pilar dos es trabajar con las incertidumbres. Las incertidumbres es una cosa que puede llegar a paralizar las decisiones. Si yo estoy muy incierto en lo que puede venir, ya sea dentro de dos días, dentro de tres meses, dentro de 15 años o dentro de 50 años, cuanto más incierta sea la información, menos me animo a tomar decisiones en base a ella. Ahora, la lección que hemos aprendido es que entender, cuantificar e intentar reducir incertidumbres implica aprender del pasado, es decir, poder caracterizar el clima del pasado, entender cuáles son los riesgos que los sectores enfrentaron, cuáles son las tecnologías que mejor anduvieron cuando hubo problemas. Eso es el pasado. Pero también es poder monitorear el presente. Muchas veces un buen sistema de decisiones solamente precisa un buen monitoreo de lo que está pasando ahora. Alertas tempranas, muchas veces lo que precisan es la evolución actual, por ejemplo, de una sequía. O sea, poder monitorear bien el presente. Y cuando es posible, proveer información sobre el futuro, que ayuda a tomar decisiones. Futuro, otra vez, para los próximos días, para los próximos meses, o para los próximos años o décadas. Eso es el pilar dos, trabajar con incertidumbres. El tercero es identificar qué intervenciones, por ejemplo, en tecnologías, pueden reducir vulnerabilidad. Y entonces ahí, en el caso de la agricultura, por ejemplo, las cosas típicas son diversificar el tipo de producción, no solamente un cultivo, sino muchos diferentes sistemas dentro de la misma producción. Trabajar en lo que es la capacidad de almacenar agua en los suelos, pero también en el uso eficiente del agua en los suelos, ya sea en sistemas regados o no. Trabajar con mejoramiento genético, variedades que son más o menos resistentes a la sequía, etc. Este es el tercer pilar. Entonces, uno puede, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, es que uno puede trabajar muy bien en estos tres pilares. Uno puede identificar las vulnerabilidades, uno puede entender y hasta donde pueda ser posible reducir incertidumbres, uno puede identificar tecnología, pero ¿qué pasa? Igual va a haber una sequía que va a pegar, igual va a haber una inundación que va a afectar. Entonces, se te dice un cuarto pilar, que es el arreglos institucionales e intervenciones en políticas que o bien reducen o bien transfieren riesgos. Y dentro de este pilar están las actividades como los sistemas de alerta temprana, los sistemas de respuesta temprana, los seguros, los créditos, arreglos institucionales, etc. Entonces, nosotros, simplemente, a nosotros nos viene funcionando bien este esquema de trabajo, esta manera de ordenarnos nuestro trabajo. Y yo lo que voy a hacer en los próximos minutos es darle algunos ejemplos de nuestro trabajo y algunas lecciones aprendidas en algunos de estos pilares. Entonces, empezamos con lo que es incertidumbre. Una de las cosas que nos damos cuenta es que se puede aprender muchísimo estudiando las características climáticas de las últimas décadas en donde estamos trabajando. Y entonces, tratar de entender, por ejemplo, cuáles fueron los riesgos más importantes que enfrentó el sistema en donde estamos trabajando. O, en ese sistema en que estamos trabajando, ¿hay variabilidad decadal? O sea, ¿hay décadas donde la lluvia tiende a estar por encima y décadas donde tiene que estar por debajo? En ese mismo sistema, ¿cuál es la frecuencia o la intensidad de eventos extremos, de sequías, de inundaciones? O, ¿cuáles son las intervenciones que fueron más exitosas en mejorar lo que es la vulnerabilidad frente a la vulnerabilidad o cambio climático? Ahora, o sea, se puede aprender muchísimo simplemente mirando el pasado. Pero, ¿qué es lo que pasa? En los países en desarrollo, en nuestro país, incluyendo mucho de nuestra región, hay una característica falta de información histórica con buena cobertura espacial y con buena duración en el tiempo. O sea, hay pocas bases de datos que tengan, por ejemplo, datos diarios por 30 o 40 años. Entonces, ahí, una de las cosas que empezamos a hacer en el IRI es combinar información de estaciones meteorológicas, esto es un ejemplo de Etiopía, liderado por nuestro colega Tufa Dinku, en la cual él combinó la información de estaciones meteorológicas con herramientas de satélite y entonces genera lo que aparece en esta última figura, que es una base de datos que tiene suficiente número de años para hacer análisis robustos y suficiente cobertura geográfica como para representar las distintas regiones del país. Una vez que se tiene ese tipo de datos, ahí sí, eso uno lo conecta con información de agricultura, de cultivos, de pastura, de producción ganadera, de salud humana, de gestión de agua, para empezar a entender bien cómo es el impacto, cómo ha sido el impacto del clima en los distintos sectores. Otro ejemplo de lo que es un buen monitoreo de lo que está pasando, o más bien, un ejemplo de lo que es monitorear el presente. Hace un par de años en Uruguay hubo una sequía bastante intensa, y entonces lo que hizo el IRI fue trabajar con lo que sería el Instituto Nacional de Investigación Aropecuaria del país y dijo, en vez de dar información sobre el clima, lluvia, temperatura, vamos a traducir la información climática en algo que tenga más sentido agronómico. Pero en vez de hablar de lluvia y temperatura, radiación, hablemos de balance de agua en el suelo. O sea, cómo está la situación de agua disponible para las plantas en los distintos suelos. Pero lo que queremos hacer es informar decisiones. Y entonces el balance de agua en el suelo se hace científicamente por tipo de suelo. Pero las decisiones no se toman por tipo de suelo, las decisiones se toman por unidad administrativa, en este caso por municipio. Entonces lo que hicimos fue brindarle al Ministerio de Agricultura del país y al Sistema Nacional de Emergencia una información sobre el monitoreo del agua disponible para las plantas a lo largo de los meses, pero por municipio, por unidad administrativa de toma de decisiones. Y eso lo que hizo fue que en diciembre del 2010, el Ministerio declarara oficialmente un estado de emergencia. Que eso ustedes saben, eso implica toda una serie de movilización de fondos, etc. Pero además, esa información fue utilizada para priorizar la ayuda de forma objetiva en las distintas regiones. Entonces, ustedes saben que lo típico que pasa en estos casos cuando hay una emergencia es, hay muchos grupos con distinta capacidad de lobby, que van y van a hablar con el ministerio y golpean la puerta del ministro pidiendo ayuda. Y muchas veces lo que termina pasando es que la gente o los grupos que terminan recibiendo ayuda antes, no necesariamente son los que más lo precisan, sino que los que golpean la puerta del ministro más fuerte. Con esta información, el ministro de Agricultura del país, lo que hizo fue priorizar objetivamente y defender sus decisiones con información robusta, científica, etc. Fue una cosa muy interesante. Más aún, yo me quedé impresionado, porque en enero del 2011, después que se había declarado la emergencia, el ministro tenía que ir a pedir más fondos al Parlamento y abrió su presentación pidiendo fondos en el Senado, basado en un pronóstico del IRI. O sea, esto es un ejemplo de cómo estos pronósticos, esta información, cuando están bien traducidos, cuando están bien metidos en todo un sistema en el que se viene trabajando con los usuarios, lo que genera es confianza. Y entonces, en el caso del Uruguay, por ejemplo, todo este trabajo que hace años viene haciendo el IRI en el país, resultó en que en este año 2013, Uruguay se está embarcando en un proyecto muy grande financiado por el Banco Mundial y le está pidiendo al IRI que sea él quien establezca, con todos los socios locales, nacionales, sector agropecuario y meteorológico, que trabajemos con ellos para establecer un sistema nacional de información agropecuaria, que sirva, entre otras cosas, para priorizar las inversiones del propio proyecto, que son como 70 millones de dólares en campos de productores, fundamentalmente pequeños productores. Yo no voy a entrar en el tercer pilar, tecnologías, seguramente ustedes, o bien directamente trabajan con sistemas, si ustedes saben cuáles son las tecnologías que más reducen vulnerabilidad, o bien están trabajando con gente del sector agropecuario que lo conozca. Yo voy a referirme en estos pocos minutos que nos quedan a este último pilar, el de arreglos institucionales y políticas. Y les voy a comentar cómo es que enfocamos nosotros la gestión de riesgos asociados al clima. Esta gráfica que están viendo es la típica gráfica gaussiana, digamos, que puede estar representando la probabilidad de ocurrencia de distintas cosas. Esto puede ser producción de alimentos, puede ser caudales de agua, pero básicamente lo que pasa es que hay unos pocos años en donde las situaciones son realmente desfavorables, hay unos pocos años en donde las situaciones son espectacularmente favorables, y después hay la mayoría de los años en donde la situación es cercana al promedio. Cuando uno habla de gestión de riesgos climáticos, lo típico es que se concentra en estas zonas más problemáticas, las rojas de crisis, por ejemplo, el huracán Mitch, o las dificultades, como puede ser una sequía. Y entonces lo que típicamente pasa es que la existencia de estos años tan complicados hace que un productor agropecuario dimensione su sistema de producción para minimizar las pérdidas de estos años. Ese es el gran driver de cómo diseñar un sistema. Es tanto lo que me afecta la situación desfavorable que yo me voy a asegurar, antes que nada, que estas cosas, que estas zonas rojas o amarillas a mí no me golpeen. Y tiene sentido, tiene sentido porque la existencia de un año de estos en la zona roja puede significar que el productor tenga que abandonar su producción y migrar para una ciudad. Ahora, al diseñar, piénsenlo, al diseñar su sistema para protegerse estos años, eso significa muchas veces no invertir en tecnología, no comprar una semilla que es más, digamos, con mejor potencial que otra, o no utilizar fertilizantes porque no me animo a gastar dinero cuando de repente me peguen una crisis y quedo endeudado. Entonces, al diseñar el sistema para protegerse de estos años desfavorables, se tiene el problema de que se pierden todas las oportunidades de esta zona verde. Y para el desarrollo, para lo que es el desarrollo agropecuario de un país, la suma de esas oportunidades perdidas puede ser bastante más importante que lo que pasa en esos pocos o muy pocos frecuentes desastres o años desastrosos. La suma de las pérdidas, de la oportunidad perdida, tiende a ser mucho mayor que lo que se pierde en los años malos. Pero, para poder aprovechar esos años buenos, hay que estar cubierto en años malos. Y ese es el rol de los seguros que estamos investigando en el IRI. En el caso de los seguros que estamos investigando, nosotros sabemos, la situación típica es que los seguros son caros. Entonces, los países que tienen buenos sistemas de seguros agropecuarios tienen altos subsidios. En los casos de la mayoría de nuestros países eso no va a pasar. Entonces, buscamos modalidades de seguro que sean más baratas. La que estamos trabajando más es la de en base a índices. Y el rol de los seguros en nuestro enfoque es mucho más que pagar por un daño, que es el enfoque tradicional del seguro. El enfoque que le estamos dando es aprovechar los seguros para que el productor agropecuario pueda tomar ventaja de lo que son los años verdes en este gráfico que yo les he mostrado. O sea, el mensaje es, el productor sabe que hay tecnologías que si las adopta tiene mayor potencial de ingreso. No las adopta suficiente muchas veces por el miedo que tiene a que les pase situaciones desfavorables. Si están cubiertos, entonces sí las adopta. Y cuando las adopta, toma ventaja de las situaciones desfavorables. Lo que estamos viendo también en este trabajo es cuál es el rol del Estado. Entonces, el rol del Estado es, digamos, generalmente es hacerse cargo de la zona esta más roja, la más catastrófica. No hay ninguna empresa de seguros que quiera hacerse cargo de esa zona tan catastrófica. Ahora, eso significa que el Estado a veces tiene que comprar una póliza, un cat bond o lo que sea, pero ese gasto del Estado termina siendo mucho más barato que si tiene que salir después a reaccionar en forma muy desordenada frente a una emergencia. Y después, la última cosa para terminar este primer intercambio con ustedes, ¿qué lección, otras lecciones que hemos aprendido y que seguramente ustedes estén aprendiendo el mismo tipo de lección? Es, si de verdad se quiere informar una toma de decisión de un usuario final, ya sea un ministro o un productor agropecuario, uno tiene que entender cómo son los mecanismos que ya están establecidos para la comunicación de la información. Entonces, por ejemplo, una cosa típica son cadenas de información, cadenas de conocimiento en donde hay generación de conocimiento en la academia, en las universidades, eso a su vez es utilizado por investigadores con intereses más aplicados, eso a su vez están trabajando con gente que tratan de traducir la información científica en algo más implementable, y eso a su vez están interaccionando con implementadores que pueden ser un servicio meteorológico o un propio productor agropecuario. Nosotros lo que vemos es que hay grandes desafíos en ese espacio central, ese espacio que está tratando de tomar información científica y traducirla en algo que sea útil para un tomador de decisión. Y, por ejemplo, nuestros sistemas académicos no estimulan este tipo de profesional. O sea, cuando hace unas décadas, por ejemplo, se estudiaba agronomía, agronomía que incluía una cantidad de cosas diferentes relacionadas a la producción, pero también a clima, a economía. Yo veo que los programas más modernos tienen una especialización mucho mayor, entonces lo que está pasando es que estamos avanzando mucho en temas cada vez más chicos, pero no hay nadie que los esté integrando. Como yo le decía, nuestra experiencia es que la cosa funciona mucho mejor cuando nosotros entendemos cómo va fluyendo la información y el conocimiento en donde estamos trabajando. Y entonces lo que pasa muchas veces, y nos ha pasado a nosotros, y así hemos aprendido la lección, es que vemos que en esas cadenas o redes de información hay eslabones débiles o hay eslabones que no existen. Y entonces, ¿la tendencia cuál es? Saltear el eslabón y tratar de informar más directamente al implementador o al tomador de decisión. Y eso generalmente es un desastre, porque el científico no entiende la relación, no entiende la situación del tomador de decisiones, no tiene el lenguaje que el tomador de decisiones puede utilizar, no entiende el contexto en el que el tomador de decisiones se está moviendo. Y entonces, con la mejor de las intenciones, intenta dar mensajes, intenta dar conocimiento sin ningún tipo de efecto. Entonces, la lección más fuerte es, cuando un eslabón o no existe o está muy débil, la solución no es saltearlo, sino que es crearlo y fortalecerlo. Y simplemente para terminar, y para que no les quede una imagen de que trabajamos de una manera muy inocente o naiva, porque en la realidad lo que sucede en la agricultura no son cadenas lineales tan sencillas, sino cosas como esta, en donde realmente es simplemente complejo. Hay un micrófono abierto. En donde hay una, digamos, esa representación que era casi una caricatura de cómo, por ejemplo, un ministro puede recibir información, este otro esquema es una cosa mucho más realista, es mucho más complejo. Pero lo importante de este mensaje, si de verdad se quiere informar, por ejemplo, con un pronóstico climático, ya sea un agricultor, o un ministro, o una empresa, lo importante es entender estos mapas institucionales, cuáles son las fuentes de información de los distintos usuarios, para entender en dónde se entra, dónde entramos con nuestra información, y cuál es el proceso que estamos tratando de informar. Yo, dada la hora, voy a parar por acá, y creo que tenemos unos pocos minutos para preguntas, y desde ya les agradezco mucho la atención. Muy bien, muchísimas gracias, Walter, por esta fascinante presentación, y también por las diapositivas tan claras y didácticas que nos estaba mostrando. Estuvo muy interesante. Tenemos aquí con nosotros a David Smith, que nos acompaña de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde él es, el doctor Smith, es coordinador del Programa Institucional de Gestión del Riesgo de Desastres de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y el doctor Smith nos va a hacer algunos comentarios y conclusiones en este tema de la presentación. David, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, todas. Walter, igual que dijo David aquí, excelente presentación y gracias. Lo que voy a comentar rápidamente como una reacción inicial. Señalaste el papel del CRRH en Centroamérica, y hace más de 10 años, aproximadamente 12 años, se viene realizando el foro del clima, de Centroamérica, una experiencia trimestral, y hace unos 7 u 8 años, trascendió hacia lo que llamamos el taller de aplicaciones. No obstante, no es, por ejemplo, aquí en Costa Rica, sino reciente, muy reciente, hablo del mes pasado, mayo, que se organizó formalmente taller de aplicaciones del foro del clima para el sector agropecuario. O sea, la agenda aquí, el reto es poder trabajar gestión del riesgo sectorial, que evidentemente no es lo mismo el sector agropecuario que el sector de infraestructura y obras, o el sector energético, o el sector de asentamientos humanos y viviendas. Y lo que se pretende, muy en la línea de lo que acabas de exponer, es generar una rutina. Como el foro es trimestral o cuatrimestral, aquí en Centroamérica, tres o cuatro foros al año, la idea es tener un taller en mayo, ese fue el que tuvimos, otro taller en agosto, otro taller en noviembre, hacer un balance fin de año y establecer la normativa de proyección para el 2014. Cosa que podamos identificar claramente a qué autoridades se requiere descifrar, descodificar la información y entregarla. A qué funcionarios y a qué productores, que en el caso de Costa Rica remite a ocho regiones agropecuarias. Entonces, desagregando de lo que señalas y invitando al auditorio a participar. Uno, la complejidad de lo que señalas, pero con grandes avances. La expectativa no es exactamente poder ser efectivos en las decisiones, así unilateralmente y de manera simplista, sino ver cómo el IRI a lo largo de 10, 15 años se está generando nuevos escenarios y nuevas posibilidades de asistencia técnica y acompañamiento. Entonces, por un lado es la información, clima y agua. Por el otro lado es el análisis de vulnerabilidades según productos, según país, según regiones. Y el escenario que se abre real y honestamente no a hablar del clima y del riesgo, sino a querer hacer algo, a generar acciones de cambio, pero que además vayan generando una rutina de manera que lo hacemos en el 2013, pero nos deja escuelas para el 2014, lo cual significa que para el 2015 estaremos mejor articulados. Entonces, siento que tu aporte acá es muy esperanzador. Se ve que es factible, es posible trabajar en una perspectiva de gestión de riesgo, de riesgo climático, de adaptación al cambio climático, pero en un sector. Y ya eso es un enorme reto. Bienvenida a las intervenciones, las preocupaciones, los aportes, porque, y termino, la idea de lo que hemos iniciado en Costa Rica es crear la rutina. El primer taller, mayo 2013, eso no significa mayor cosa, sino hay un taller en agosto, 2013, otro taller en noviembre, 2013, y que para el 2014 hayan tres o cuatro talleres que nos ordenan la mesa para el 2015, 2006, 2017. Abierta la mesa para, o más bien los micrófonos, para otras intervenciones, preguntas. Pueden usar la, verán en su pantalla de control una manita, le pueden hacer clic en la manita para levantar la mano para estar reconocido para el que le den nuestra palabra. sobre algunos de los, de los, eh, participantes virtuales. Que no se ha hecho la victoria, no se ha hecho nada. Que levanten la mano, por favor. Ahí está. Manuel Jiménez. Sí, bueno, muy buenas tardes. Felicitaciones por la excelente presentación. Bueno, en consecuencia, con lo que estaba señalando David Smith, vale la pena señalar que en Centroamérica sí hay una experiencia sectorial, pero en el nivel regional. Ahorita, el esfuerzo que está haciendo Costa Rica es a nivel nacional. Aquí, tres veces al año, se lleva a cabo el Foro del Clima de América Central, coordinado por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos. E inmediatamente después de que termina ese foro, se le unen mesas sectoriales. Tenemos, por ejemplo, una mesa agrícola y otra en salud, agua potable, energía, pesca. En el último foro, por ejemplo, uno de los temas de alta pertinencia y relevancia para nosotros era el tema de la roya del café. Entonces, hubo un esfuerzo especial para tratar de detectar qué oportunidades y sobre todo qué amenazas estaban derivando del pronóstico climático en la perspectiva de los tres meses que tiene como cobertura. Gracias. Kelly Wichowski, bienvenida. Gracias. Y gracias, Walter, por la presentación. Quería saber si podrías comentar un poco más sobre los mecanismos que usted usa para enseñar a la gente cómo usar esta información. O sea, habló de todas las cosas que hay que tomar en cuenta, pero, o sea, cómo estás transmitiendo los pronósticos para que la gente realmente pueda aprovechar de la información. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí, 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 se escucha adelante. Ah, ok. Gracias por la pregunta. Un tema clave, y por eso yo lo traje a esta presentación tan corta, es esto de los sistemas de información que existen en la región o en el sector en el que estamos trabajando. Yo le voy a contar una historia que ya es vieja, pero que por lo menos a mí me enseñó muchas lecciones. El IRI es un instituto interesante de conocer, porque la mitad de la gente es científico duro, del clima, físico, matemático, ya no. Y la otra mitad es gente que trabaja en investigación en cosas como agricultura, seguridad alimentaria, agua, salud humana, ecosistema, etc. Y yo, incluso antes de entrar al IRI, estaba en contacto con el IRI, y veía cómo funcionaba. Y una de las cosas que siempre me impresionó fue que, claro, esta gente era científicos muy, muy bien formados, muchos de los cuales por primera vez en su vida estaban interaccionando con comunidades, digamos, de distintos sectores, comunidades de agricultores pequeños, comunidades de gente que trabaja en salud. Y eso es muy estimulante para un científico, que está acostumbrado simplemente a interaccionar con sus pares, ir a congresos, y que ese es su contacto con, digamos, con la realidad. Ahora, ese estímulo, lo que hizo muchas veces, es que ellos directamente, era tanto lo que les entusiasmaba el poder estar ayudando a sectores, a productores, y a gente que trabaja en salud, que ellos mismos intentaban transmitir los mensajes. Y ellos mismos trataban de generar algo así como recomendaciones para usar en el agro o en el sector salud. Y eso fue una cosa entendible, pero fue un error enorme. Entonces, ¿por qué empiezo a contestar tu pregunta con esa historia? Porque yo creo que es fundamental eso de entender las cadenas y fortalecer las cadenas y las redes de información. Yo creo que la, por ejemplo, una respuesta muy concreta. Si yo lo que estoy intentando hacer es informar a un agricultor de subsistencia, y lo que yo quiero es que el agricultor familiar o de subsistencia utilice la información climática, la primera cosa que tengo que hacer es asegurarme que el extensionista que trabaja con esa comunidad entienda o encuentre formas de utilizar esa información. Si yo trato de ir directamente al productor, va a ser un fracaso. Yo no entiendo la realidad del productor y yo no tengo ninguna... El productor no tiene confianza en mí. Yo soy un profesional que viene de la ciudad, que no sabe su realidad. Él ya tiene una relación con su extensionista o con una ONG que trabaja con esas comunidades. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, primero que nada, entender cuál es el problema que esa comunidad está enfrentando y que el clima o la información climática pueda ayudar a resolver. Y la siguiente cosa que yo tengo que tratar de hacer es que es conversar, desarrollar la capacidad, no del productor, sino de los intermediarios, por ejemplo, del extensionista o por ejemplo, de la ONG que trabaja con la comunidad. Una vez que yo haga eso, la ONG o el extensionista va a saber cómo traducir ese mensaje de una manera que para el productor sea útil. Entonces, es una respuesta larguísima para una pregunta concreta, pero lo que quiero decir es que, en realidad, la mejor manera, la mejor manera de ir introduciendo y de mejorar el uso de esta información en situaciones reales es entender cuáles son los mecanismos y las redes que existen de dónde esos productores están obteniendo información, entender cuáles son los problemas que enfrentan que esta información climática puede ayudar a resolver, que no son todos, hay muchos problemas que no tienen nada que ver con el clima. Y entonces después hacer los esfuerzos en informar la cadena o en informar la red de información y dejar que cada uno en su especialidad pueda ir traduciendo el mensaje. Gracias, Walter. Creo que David Smith tiene un comentario sobre el tema y después vamos a escuchar de Leyda Mercado. Sí, Walter y la persona que hizo la pregunta. Yo nada más simplifico lo que estaba señalando que esa cadena que dices es exactamente el reto y lo simplifico planteando que de repente lo que hay que atender es el carácter de la demanda. O sea que correcto como señales entre el científico técnico y el productor que no es él son los porque puede ser el pequeño de subsistencia como dice puede ser mediano puede ser individuales u organizados en cooperativas el grande que produce para el mercado nacional o internacional son prácticas distintas intereses distintos y necesidades distintas entonces esa interlocución mediada dentro de esta cadena que señala puede tener todos los vistos de buena voluntad desde el lado de quien produce pero la demanda es variada desde parte de quien es usuario o usuaria entonces ese reto es lo que estaba señalando no agrego más lo señalaste con lujo de detalles solo quiero señalar que el carácter de la demanda es el que nos puede estar señalando la ruta muchas gracias por ese comentario es totalmente pertinente y en relación a eso un comentario más que se me olvidó mencionar en la discusión muchas veces lo que ha pasado es que con la mejor intención la mejor intención del mundo las instituciones que producen información climática una de las primeras preguntas que hacen cuando están interesados en informar a sectores como pueden ser el agropecuario comercial de subsistencia la primera cosa que preguntan es ¿qué información precisan? nosotros no dimos cuenta con los años que esa no es una buena pregunta no es una buena pregunta porque muchas veces el usuario o bien no sabe cuáles son las capacidades de producir información qué tipo de información se puede producir etc o bien de repente no sabe formular la necesidad lo que nos hemos dado cuenta en la última década es que mucho más sano es hacer la pregunta ¿qué problemas enfrenta que puede ser informado con productos o información climática? y parece una sutileza pero en realidad es un cambio completamente radical una cosa es la primera pregunta ¿qué información precisa? es más limitadora digamos permite avanzar mucho menos que si el foco se pone en el problema y entonces hay veces que la respuesta al principal problema que enfrenta el productor no tiene nada que ver con el clima y está bien de nada vale tratar de incorporar información climática en un sistema que lo que lo limita son cosas mucho más serias que el clima pero además el simple hecho de enfocar en el problema hace que de entrada se genere esa interacción en donde los que son capaces de producir información empiezan a entender qué información generar qué productos con qué formato en vez de hacer la pregunta qué información precisa es qué problemas se enfrenta que podamos informar con buenos productos climáticos Muy bien muchas gracias Walter y gracias David ahora le damos la palabra a Leida Mercado y luego sigue Francisco Argenial Leida por favor tiene usted la palabra Buenas tardes ¿Me escuchan? Sí adelante la escuchamos Ok gracias Bueno primero que todo muchísimas gracias por la presentación muy interesante y mi pregunta está un poco relacionada con lo que se discutió anteriormente porque sí pienso que es un reto muy grande comunicar la información climática a nivel de productores sobre todo cuando usted trabaja con productores pequeños y productores o productores de subsistencia entonces la explicación que se ha dado aclara un poco las dudas que tengo pero me gustaría conocer si tienen alguna información adicional que puedan compartir mostrando la experiencia en la cual ya hayan trabajado con productores pequeños de subsistencia o de muy pequeña escala para ir no solamente buscando información de cómo ellos incorporan todo el tema de clima en sus decisiones pero además cómo esas decisiones han ido o esas decisiones van cambiando dado los problemas de clima que se están enfrentando últimamente si tienen algunas informaciones si tienen algunos estudios o algo que puedan compartir de manera que podamos revisar cómo llegarles qué preguntarles y cómo ir incorporando todo el tema de clima dentro del día a día de los productores tomando en cuenta el cambio climático por supuesto porque ellos en teoría lo toman de cuenta si de vuelta yo las las experiencias de las cuales más hemos aprendido en el IRI yo diría la primera cosa que diría es la información climática la mejor información climática y la más necesaria y la más relevante suministrada sola y aislada sirve para muy poco con las mejores intenciones yo creo que la comunidad que genera información climática ha tratado y yo he sido testigo de la frustración que se genera cuando después de generar información que es muy muy buena y que está muy bien presentada y que tiene un formato entendible y todo lo demás resulta que no termina teniendo el impacto que se esperaba y yo creo que la lección que más hemos aprendido en el IRI es que la información climática por más buena que sea y por más relevante que sea cuando se suministra sola no tiene mucho impacto cuando en cambio se suministra se suministra en un sistema de decisión o sea yo la primera cosa que entiendo es cómo es el sistema en donde se está moviendo ese agricultor cómo toma decisiones quiénes son la fuente de información más importante cómo interacciona el clima con la necesidad ya sea económica o necesidad alimentaria o cómo interacciona el clima con factores culturales o cómo si yo empiezo a entender y generalmente no es el IRI quien lo hace eso lo hace el digamos el socio nuestro local la persona que está o la institución que está más cerca del sistema de producción donde estamos trabajando entonces sí hay muchas experiencias que han sido que han sido exitosas y las experiencias exitosas son cuando la información climática se incorpora por ejemplo a un sistema de seguros entonces hace unos años se empezó a trabajar con un grupo piloto de seguros en Etiopía el año pasado hubieron casi 40.000 productores asegurados con estos seguros en base a índice en Uruguay ese sistema que yo les comentaba que está empezando y ese proyecto del Banco Mundial para pequeños productores en realidad lo que estamos haciendo lo que estamos desarrollando es un sistema en el cual la información climática se introduce en un sistema que mira una cantidad de otras cosas como otros recursos naturales suelos disponibilidad de agua capacidad de instalar riego todo un sistema de decisión complejo digamos que es como funciona el agricultor y eso mismo yo le podría decir cuando el usuario final digamos que es objetivo en nuestro trabajo es el Banco Mundial o es el Ministro de Agricultura de esa manera muchas veces por ejemplo el informar a un Ministro de Agricultura tiene mucho más impacto en los pequeños productores que trabajar con una comunidad pequeña de productores entonces pero también si uno lo que quiere de verdad es influir en la manera como se establecen políticas agropecuarias y políticas para trabajo con los pequeños productores uno tiene que entender uno cómo funciona ese sistema de información cómo le llega la información al Ministro cómo toma decisiones el Ministro y dos trabajar entonces con los distintos eslabones de esa red de información e integrar la información climática desde el principio con información económica recursos naturales financiera o sea otra vez una respuesta muy larga pero el mensaje más importante es que la información climática incluso la mejor información climática y la más relevante cuando se suministra sola y aislada generalmente sirve para poco o sirve para mucho menos digamos así sirve para mucho menos que cuando esa información se incorpora a un sistema de decisiones muy bien ahora le damos la palabra a Francisco a genial por favor Francisco adelante buenas tardes Walter y todos los demás compañeros que escuchan a mí me preocupa algo de los pronósticos estacionales y se nos ha ocurrido este año principalmente cuando tenemos bastante incertidumbre incluso en los modelos globales de pronósticos estacionales como el que corre el IRIP por ejemplo y tenemos el área de afectación de una zona productiva de grado básico principalmente de grandes productores porque las pérdidas económicas son bastante altas aunque si consideramos la otra posición que decía la compañera de Costa Rica creo que era donde se toca en consideración el cultivo de su asistencia el impacto económico es bajo pero el impacto social es muy alto entonces en este caso por ejemplo nos preocupa cómo cómo justificar un mal pronóstico para una zona altamente productiva donde hay productores de larga escala cuando desde un inicio se les dijo que los niveles de incertidumbre que habían eran bastante variados eran muy altos los niveles de incertidumbre que teníamos con el pronóstico entonces cómo tratar de lidiar con eso cuando en realidad no se da un pronóstico debido a la cantidad de incertidumbre y a la misma modificación de las condiciones que se están dando constantemente en el sistema climático gracias yo les puedo de vuelta les puedo contar algunas experiencias nuestras que seguro que ustedes deben tener otras tan ricas como las nuestras nosotros hemos hecho un esfuerzo muy muy grande en en tratar de que sobre todo nuestros colaboradores yo les decía de vuelta ese concepto de cadena o de red de información que la gente que trabaja con nosotros tenga bien claro cuál es la cuál es la capacidad digamos de un pronóstico climático qué es lo que se puede hacer con un pronóstico climático y qué es lo que no se puede hacer con un pronóstico climático y en general una de las cosas que a mí personalmente me ha resultado bastante es compararlo con la situación económica como yo les decía antes en el 2008 nadie ninguno ninguno de los economistas del mundo ninguno de los modelos más poderosos del mundo fue capaz de anunciar que iba a haber el cambio en los precios de alimentos que existió y lo cierto es que nadie como se puede decir nadie se sorprendió mucho es como que es lo que yo le decía hay un tema psicológico que es a mí por lo menos me cuesta entenderlo ojalá alguien lo estudiara pero por alguna razón los pronósticos de variables económicas se esperan que sean que tengan una gran incertidumbre y entonces cuando cuando hay grandes sorpresas la gente que trata de predecir el tipo de cambio o la gente que trata de predecir el precio de las commodities cuando cuando le erran lejos nadie se sorprende bueno es la economía así es la economía y sin embargo con el clima que es un un sistema bastante más caótico que el sistema económico la gente espera que ese tipo de sorpresas no existan es un tema yo le digo psicológicamente culturalmente interesante para estudiar pero de cualquier manera nosotros lo que hacemos es eso es ponerle mucha mucha énfasis a lo que es capacitación entonces mensaje un mensaje que tratamos que sea bien bien claro es decir miren hasta hasta que había pronósticos climáticos las decisiones se tomaban con una ignorancia absoluta de lo que podía pasar en el futuro antes no sabíamos nada teníamos que planificar una estación de crecimiento un cultivo hacer planificaciones de siembra salir a comprar insumos para nuestra producción con cero información sobre lo que podía pasar en los siguientes meses desde que hay pronóstico climático tenemos algo de información tenemos mucho más información que lo que teníamos porque antes no teníamos nada pero no hay manera de poder decir todos los años y en todos los lugares del mundo qué es lo que va a pasar con la variable climática entonces trabajemos desde muchos ángulos ese tema uno asegurémonos de que la gente entiende qué es lo que podemos hacer cuál es el alcance de los pronósticos y qué es lo que no se puede hacer ni se va a poder hacer nunca con pronósticos y la otra es de vuelta que incluso si no tenemos un pronóstico climático cuánto podemos mejorar nuestra planificación y toma de decisiones simplemente entendiendo lo que pasó en el pasado entendiendo cuáles son los sistemas las intervenciones que mejor funcionaron frente a años favorables o desfavorables entonces no pensar que como instituciones o como agentes que trabajamos en el tema de clima la única cosa que podemos hacer es darle predicciones mi experiencia personal es que las predicciones pueden ayudar pero como les decía si esa predicción no está inmersa en un sistema de decisión yo creo que sirve para poco y la otra cosa es que si ese sistema de pronóstico no está asociado también a un buen sistema de análisis histórico de riesgos entender cuáles son los factores más limitantes aprender cuáles fueron las intervenciones que mejor resultaron en el pasado muchas veces eso es más útil que cualquier pronóstico probabilístico entonces digamos los dos o tres puntos a ese comentario serían uno asegurarse que la gente con quien trabajamos entiende bien los potenciales y las limitaciones de los pronósticos qué es lo que se puede hacer con un pronóstico y qué es lo que no se puede hacer con un pronóstico un pronóstico probabilístico nunca está mal porque incluso si no se da el escenario más esperado el pronóstico probabilístico dice hay un 20% de chances de que llega menos que lo normal entonces un pronóstico probabilístico nunca está mal y eso es el usuario lo tiene que entender lo que puede pasar es que no se dé el escenario esperado más probable uno es capacitar a los usuarios estar seguro de que se entiende cuáles son las limitaciones de los pronósticos dos es ese pronóstico asociarlo con otras informaciones otras informaciones climáticos como de monitoreo de lo que está pasando ahora buenos análisis históricos de qué aprendí yo en el pasado y con informaciones de otros sectores económicos financieros institucional de seguros etc ustedes saben que yo con gran lástima voy a tener que abandonar la reunión porque como les decía estamos en plena revisión de nuestro instituto y ya me atrasé como media hora de lo que tengo que hacer así que quiero aprovechar la oportunidad para despedirnos despedirme de todos ustedes para agradecerle la invitación y la atención y para quedar a la orden para lo que podamos ayudar o colaborar en el futuro en el futuro muchísimas gracias por su tiempo y por su presentación estuvo muy estimulante y muy lleno de información que nos va a servir bastante creo que para todos agradecemos mucho su participación en este primer webinar primero de muchos les vamos a mantener informados de los que están por venir pero con esto creo que damos conclusión a este este webinar no